Buenos días, tanta noche, soy Adrena de Sobella, aquí estamos en el siguiente capítulo de Oldemods 3 Y bueno, en el anterior capítulo estuvimos pegándonos con el tema de... Espérate un momento, porque estoy mirando que no tengo... Uy, no tengo comida, ¿en serio? Hola, espera, creo que tengo manzanas por aquí Y a ver... Bueno, estuve mirando el tema del Mystical Agriculture Está bien, pero el tema de tener que ir al Nether y conseguir las Prosperites esa me toca demasiado los huevos, ¿vale? Así, entre tú y yo Me toca demasiado los eggs, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es... Vamos a hacernos otra forma de generar Enderpearls Porque es básicamente lo que nos está frenando para poder avanzar Recordar que las Enderpearls, pues bueno, prácticamente todos los mods requieren Enderpearls, ¿vale? Bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? Porque yo quisiera... Yo quisiera... Yo quisiera... Tener una especie de torre Una especie de torre Vale, pero antes vamos a mirar una cosa Vamos a crearnos una especie de conversión de vacas a Enderpearls ¿Vale? Vamos a hacer una conversión ahí un poco heavy Que ya veremos a ver cómo sale Para eso vamos a utilizar el fore... El fore... ¡Uy, quieto! El fore... El fore no sé qué Vale, para eso vamos a necesitar el... El animal feeder Vale Tengo un problema No tengo... No tengo carrots Fuck Y yo no he encontrado ninguna aldea, ¿verdad? No Pues me cago en todo Así entre tú y yo Porque era una de las cosas que necesitábamos A no ser que haya otra forma No, 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 requiere carrots Me cago en tus muelas Es que... Buah, me acaba de matar, tío Me acabas de matar muy fuertemente Vale, pues... Nada Pues vamos a tener que ir a buscar una aldea Vamos a tener que ir a buscar una aldea Vale, voy para allá Eh... Acabo de encontrar una dungeon Así como que no quiere Esto supongo que será una dungeon Espérate O... Voy Vale Aquí el problema es que no tengo... Bueno, pero tengo esto Vale Vale O... Voy O... Voy Uy, 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 uy Bueno, ahí hay un Enderman ¿Es un spawner de Enderman? ¡Hola! Hola Un spawner de Enderman The fuck Esperate un momento Esperate un momento LOL Es que sabía lo que iba a pasar Si es que yo no sé para qué hago eso A ver No sé para qué hago eso Pero bueno Vale Claro, es que aquí ahora El problema es... Que esto requiere... Requiere Ender Pearl Eh... Voy a teleportarme O sea, no voy a... No voy a... Ni de coña O sea Ni de coña, vamos Estate Ni de coña vuelvo aquí Está a tomar por culo De eso nada Vale Pues a ver A ver ¿Cómo hacemos esto? Porque esto me gustaría llevármelo Pero claro Vale No me ha tirado nada Muy bien Pero yo aquí puedo hacerme Una especie de... De cueva, ¿sabes? O sea, me explico Así no me puede dar No debería de poder darme En fin Vaya tela A ver Porque tengo el... El... Esto Vale A ver Comamos Lo estoy mirando Tío ¿Te quieres estar quieto? Vale Vale, pues nada Dejadme Voy a conseguir unas cuantas Ender Pearls Bueno Los voy a matar con la daga esta A ver si tenemos suerte Y nos tiran El chung de... De Enderman A ver Bueno Mirad Me han tirado Me han tirado un Enderman chung Vale, perfecto Pues... Bien Pues nada Vamos a... Voy a seguir matando Voy a seguir... ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿What? ¿Qué coño me ha matado, tío? Me cago en su muela, macho Pues voy a volver O sea, no... No hay más Pero, tío Que cabrones A ver Vale Está un poco oscuro esto Pero es que es normal O sea, no... Vale Pues nada Sigo yo por aquí Vale Ya tengo... Ya tengo cuatro ¿Vale? Vale Me voy a ir ahora para casa Y... Y vamos a ver si podemos... Y lo vamos a... Me voy a hacer un recibe Y un mater transmitter ¿Vale? Bueno, dos recibes más bien Y vamos a ver Porque tengo 17 ya Ender Pearls Como veis Que por cierto Se stackean ahora A más de 16 Lo cual me pone bastante cachondo Así que me voy para casa Y miramos a ver Miramos a ver Qué tal podemos hacerlo Esto como tenemos el... El spawner aquí Vale Bueno Ya estamos en casa A ver Tenemos aquí el chanter Tal, no sé qué Ender Pearls Bueno, hemos conseguido Bastantes cositas Interesantes Sobre todo las Ender Pearls Vale Esto como veis Me ha salvado bastante En el Nether Para el tema de conseguir Las prospectives Los huevos Pero bueno Vale A ver Sí Vamos a necesitar El receiver Dos Vamos a hacer los dos de estos Dos Uno y dos Vale Bien, bien, bien Estos del RF Tools Vale Ahora vamos a hacernos el Target Porter Vale Que para eso Vamos a necesitar Uno de estos Vale Y lo vamos a Agradear A este Vale Es que así Ya tenemos esto Y ya tenemos esto Más guay ¿Sabes? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues nada Ahora esto Lo vamos a poner Uno Lo vamos a poner Aquí Y este se va a llamar Base Como Vale Ahí tenemos uno Ya Y ahora el otro Lo vamos a poner En lo de Enderman ¿Vale? Así que vámonos para allá Está a tomar por culo Así que Voy a Hacer así Y una vez que ya estamos aquí Pues ya podemos hacer Ya podemos poner esto Por aquí Por ejemplo Vale Con Un Un Witherler de este Ahí dándole energía A esto Vale Y así tenemos ya Dos Dos salidas Muy bien Yo ahora esto Lo que voy a hacer Es voy a iluminar Esto un poco Y vamos a Investigar Un poquico Lo que viene siendo La Dungeon ¿Por qué? Bueno Pues básicamente Porque como veis Hay un montón de chest Y normalmente En los chest Suele haber cosas Bastante Interesantes ¿No hay aquí Muchas cosas interesantes? Pues no Pero bueno A ver Un momento Qué bien Vale Una espalda Estos a mí son un poco Un poco Qué hijo de la gran puta Tío O sea ¿Qué cojones Es eso? Qué mierdas Es eso What the fuck Joder Con el puto Con el puto Tojón Tío De verdad Vale Eso No me interesa Coño de la madre Coño de la madre Coño de la madre Coño de la madre La Virgen Santísima Lo que hay aquí Vaya tela chaval Vaya tela lo que hay aquí Vale Espérate un momento Lanzamos por ahí En las antorchas Quieto parado Quieto parado Quieto parado Me caigo al agua Fuck Fuck me Fuck me Fuck me Me cago en la puta De oros Joder Tío De verdad Me tengo que caer al agua En serio Me tengo que caer al agua Joder Joder Con la mierda Esta tío Qué asco A ver The only Pollas en vinagre Joder A ver Necesito un momento Tío O sea Dejarme un momento Tira al agua Tira al agua Coño Me cago en la hostia Si es que debería de hacerme una puta armadura Es que también yo Soy un poco Paco Mira diamante Que riquines A ver Tú Toma por saco El El este Vale A ver que yo he visto aquí un chest Si pero no tenía nada Vale Esto Este La antorcha esta Es el mejor invento Que han Puedo hacer los modders Tío O sea Es la polla Vale Tomar por saco Un montón de comida Guay ¿Sabéis lo que os digo? Que me voy a poner Lo que pueda tío Vale Es que con el spawner Podemos hacer aquí cosas Tío Podemos spawnear Bastantes Cosas así Guays Y Mola Esto está rotísimo Tío El lanzador Este de antorchas Está rotísimo Y ya está Y aquí Hay un montón De Mierdas Vaya Tira chaval Lo que hay ahí Tío Tío Que coño Me está Me cago en la puta De oros Tío Que coño Me está pegando Macho De verdad Que coño Me está pegando Tío Si es que no me estaba pegando El zombie De verdad De verdad Que asco Me da El este Macho De verdad No puedo Tío No puedo No puedo Macho Si ahora cae encima Cae en la lava Muy bien Adrián El es el puto No puedo A ver Si ahora aquí Encuentra Chaval La La Dungeon ¿Sabes? Por aquí No Qué bien No estoy en el sitio Que tengo que estar Pero bueno Aquí sí Madre mía Ahora espérate Porque ahora tengo que hacer Yo aquí Cago en Tu puñetera madre Apuño sin camiseta Loco Toma por saco Ven aquí hombre Puto Muérete Muera ya Coño Y apuño Te pego un tirte en la cabeza Cabrón No y me vienen dos ¿Sabes? Muy bien Adrián Puto amo Eh Hola ¡Ajá! Os he hecho la 13-14 Cabrones Vale Vale Estamos Fuquets Espérate un momento Coño de la madre Coño de la madre Coño de la madre Coño de la madre Que me dejéis Tranquilo Me cago En vuestras muelas Me cago Coño ya Joder hermano A ver Vale Joder Que estrese en poco momento En poco rato La virgen Vale Uh Una escalera Coño Una salida Esto Uh Una salida Que guapo ¿Lol? Coño Por aquí No me he bajado antes No Que va Está ahí eso Vale Vale Pues nada Eh Bien Ya tenemos forma de volver Ya tenemos forma De ir Bien Pues nos vamos a ir Porque Porque si Básicamente Si Vámonos para casa Porque no tengo ganas ya de estar aquí Básicamente Ala Vámonos Vale Ahora aquí esto Eh Lo tengo que poner a cargar Un poco Lo que me gusta Lo que no sé yo Es ¿Cómo coño se está cargando esto? ¿Cómo se está cargando esto? Ah vale Por el Por el free capacito LOL Digo Eh Tío Digo Que me estás Comentainer Digo ¿Cómo coño se está esto? ¿Cómo coño se está esto cargando? Tío Vale Ahora todo tiene sentido Ahora la live Vale Bueno, 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 bueno Ahora sabéis ¿Cuál es el este Que me gustaría? Esto Item repair Pero claro Esto requiere aquí La virgen santa ¿Sabes? No, te cagas Te cagas Bueno, no Realmente no Comparado con el Age of Engineering No tiene nada que ver Ya lo voy diciendo Pero bueno Bueno, vámonos a A dormir Ay madre Me habrán matado a veces La virgen Bueno, pues ya tenemos Eso por ahí Pues sí que me gustaría Tener Sí que me gustaría Tener esto A ver el tema del Wadering Khan ¿Cómo está el tema De aumentar De aumentar esto Al siguiente nivel? Me parece a mí Que va a ser que sí No 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 te tengo Para nada A ver No tengo nada What? A ver Espérate un momento Esto es Pulverice charcoal Vale Charcoal Nitrato ¿Cómo coño Se hace el nitrato? Nitre Vamos Ni pajo la idea A ver Espera Porque a ver Estas del Inferium y tal Son muy complicadas O sea, me explico Son muy jodidas ¿Eh? Vale, quiere la mierda esta Y esto es una puta mierda Pinchar un palo Esto es una mierda Como una catedral No puedo Hay ciertas cosas Que me superan Pulverizando sandstone What? Pulverizando sandstone Me parto la caja Lo... Vale Ahora necesitaría Charcoal Que eso es básicamente Quemar esto Vale ¿Y qué era lo otro? Slag ¿Y cómo coño se hacía el slag? Slag Slag En la inducción smelter Amigo Vale, cremando Vale, cremando Cualquier dust Cualquier dust Cualquier dust Pero cualquiera Cualquiera O sea, me explico A ver Coño Anda Anda Vale Bueno Tengo aquí Yo sandpa Para aburrir Por eso tengo ahí Un generador De... De cosas De sacadas De la coverstone Ajá Llamada Cobblework O algo así Vale Pues vamos a ver Tenemos esto ya Tenemos el charcoal Tenemos aquí un montón de naitor Quito parado Vale Aquí tenemos el pulverice Este cachondo Muy bien Que me parece Y ahora ser slag Esto y el naitor Y tenemos Piro no sé qué Muy bien Vale Vale, vale, vale Cuatering can Y ya podemos aumentarla Al siguiente nivel Eh, no No porque 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 no Porque me falta esto Mmm Fuck Necesito obsidiana Obsidiana Obsidianas Perfecto Y necesito Un lingote Mmm Por ejemplo Como de momento No vamos a usar Vamos a utilizar Uno de osmium Y a tomar Pues saco la bicicleta Vale Eh, osmium Y pulverice Obsidiana Ok Me parece correcto Vale, vale, vale Ok Y yo que me alegro Bien Tenemos Watering can 24 cubos de agua Guay Vale Siguiente nivel ¿Cuál es el siguiente nivel? Uh Uh Blizz Esto ya Esto ya me toca un poco Los huevos Esto ya me toca un poco Los cataplines Vale Esto me gustaría a mí saber A ver Porque esto puede estar Bastante interesante Puede estar bastante interesante Pero, pero Vamos a mirar A ver Esto se aumenta Algo más la velocidad O es solamente la capacidad La Virgen A ver Esto Haría 5x5 5x5 Yo que sé Yo no sé Si esto aumenta algo O no La verdad O sea El área sí Pero la velocidad Pues no tengo ni idea Y esto es un puto coñazo El tener que llenar esto Tío Esto es un puto coñazo Pero además Bastante importante Además Bastante importante Así que vamos a hacer aquí La 13-14 Que es básicamente No, esto no era lo que yo quería Quería el agua Es que el agua Para llevarme el agua Flipan, ¿no? Uh A ver Ponía algo de infinita agua Por aquí Infinita water source Tócate los huevos Vale Interesante Buket Buket, buquet, buquet Ah, no Me tengo aquí Coño Claro Kietor A ver, a ver, a ver A ver Infini Infini Este Pum A ver Cómo funciona esto A ver si funciona Más que nada Vale Esto está llenando Perfecto Vale Esto voy a tener que hacer Espera Espera Porque esto voy a tener que hacer Aquí un poquito de Un poquito de truco A ver Nemabore A ver Nah, este Con este es suficiente Porque básicamente es agua Esto Auto-extrae No Vale Necesito un servo Servo Este pequeñito es suficiente A ver Ole Ole Jejeje Es que esto funciona Es que esto mete agua El problema es Que no hay nada Porque el Mechanical User Es por ticks No es mantiene el botón derecho Esa es una putada muy grande Esa es una putada muy grande Sí Aunque tengo que probar una cosa Porque se me acaba de ocurrir Más que nada Pero Es que el tema del growth Dijimos que solamente había esto ¿No? Overgrown lift No entiendo No entiendo ¿Qué es eso? Ring Oh Growth Empowered Fuck me Growth Acelerator Esto sí que estaría bien de hacerlo Es que claro Cada uno Tío Requiere Un huevo Y esto ¿Por qué cojones No estás trayendo? ¿Por qué está Esto desactivo? No entiendo nada Vale Bueno Pues Hemos hecho Tenemos ya Forma de conseguir Enderpearls Lo cual me mola bastante Me gustaría Aventar la producción esta Pero es que no Tengo que probar Tengo que probar Una cosilla Con el Computer Craft A ver si lo hace Pero no sé yo No sé yo Cómo está el tema Y necesitamos El Empowered Ya El Empowered Lo necesitamos Porque hay muchas cosas Que nos desbloquea Eso Nos desbloquea El Lo que es Este no nos desbloquea Bastante además Sí Y esto pues Aún llenándose Bastante O sea Aún teniendo Bastante capacidad Se acaba enseguida Tío No hay una Waterinkan Infinita No hay una Puta Waterinkan Infinita Tío En serio Esta es la creativa Esta me toca a mí Los huevos A A dos manos Vale Energetic Infuser Ah coño Hola What Que guay No A ver Realmente Realmente Si nos ponemos Si nos ponemos Pues se puede hacer O sea Realmente Realmente Si que podemos Hacerlo Porque a ver El tema de Ores Tenemos aquí Bastantes Que no sé yo Si funcionan Pero bueno Pero como somos Así de guays Pues lo vamos a probar A ver Por ejemplo Warzo Tú no funcionas Tú sí Vale Y tú Me vas a sacar Slag I don't know Pero Le posibilité No se descarta Lo voy a dejar Vamos a poner un chest Aquí arriba Vamos a poner un señor chest A ver Un chest ¿De oro? ¿Por qué no? Why not A ver Aquí he parado Vale Esto va muy lento Esto va muy lento Y eso no puede ser Así que vamos a hacer Un hard net Hard net Upgrade Vale Porque es que si no Nos podemos dejar La puñetera vida ¿Ok? Ok Vale Aquí tenemos el hard net Y ahora necesitamos Eh... Espérate ¿Cómo se llama esto? Upgrade No Un grade No Un grade No Un grade No 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 sé No sé cómo se llama No sé cómo se llama Necesito Machine processing Vale Esto por aquí Y esto por aquí Vale A ver Esto parado Tú Vamos a ver Ahí está Vas un poco más rápido Meh Algo parece Oh Ya tenemos slag Jejeje Vale Y ahora el super slag Este de los webs Con este me das Vale Necesito charcoal Charcoal, charcoal, charcoal Pulverice charcoal ¿Verdad? Correcto Me das 12 Uh Interesante Porque ahora ya hago así Creo que necesito Dos Oye Pues tampoco es tan Caro, ¿no? Pues estoy yo Flipando ahora mismo Ah, son tres Jol Son tres, loco Vale Eh Son tres ¿Y esto qué es? Ah Esto es un pincho en el ojo, tío Esto es un Un pinchame en el ojo Jol ¿Qué me falta? ¿Me falta el cual? ¿Puede ser que me falte el cual de este? ¿Cachondo? Creo que sí A ver Eh ¡No! ¡No! ¡Uf! Soy un mago Tengo la velocidad en el cuerpo Serrano Mmm Ok Ahora lo que pasa Que tenemos que actualizar esta primero Jeje El problema es este Ya decía yo Digo Me lo estáis poniendo demasiado fácil Compañero Vale Hostia El flip este, tío Esto es una puta mierda, loco ¿Meaning wall? ¿Small stone? En el emol stone Te puede salir esto ¿Qué me estás contando? ¿Qué dice, puto loco? Uh Uh ¿Cómo? ¿Cómo? Eh Quieto parado Espérate un momento Snow ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia Espérate un momento No You're all day A ver Yo no he visto Hostia, no No he visto nada de 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 nieve Me cago en Ah Espera Pero, pero, pero Quieto parado A ver Hay un ítem Glacial O MG Vale Soy un mago Y ya está A ver, quieto parado Uy, 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 uy Quieto parado Quieto parado Vamos a ver Quieto 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 Eh Vamos, vamos Esto por aquí Vamos así Ajá Muy bien Me parece correcto Vale Uh Glacial precipitator Mm Necesito agua para esto Jol Esta la joda es jodida Espera Vamos a hacer aquí Eh No sé ¿Por qué no? Voy a poner aquí Lol Bueno Sí, espérate Que me ha servido bien Eh, aquí Voy a ponerlo ahí Uh, 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 uh Uh, uh, uh Hola Quieto parado Lead No 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 me digas que no tengo Eh, no No, no No puede ser No tengo duke Mm, fuck me Espera Quieto Quieto No puede ser que no tenga yo lead Este A ver Uy, 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 uy Uy, 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 uy A ver Quieto parado What? Ok Vale Vale Y ahora yo aquí Puedo ponerle esto Que es el Fruit of the Pulse Le puedo poner esto aquí Y le puedo poner Redstone Que no sé No sé cuánto Es cada cosa Pero me parece Perfecto A ver Es que matar los bichos de los Blitz, tío Es lo más asqueroso que te puedas encontrar, loco Vale Morten Siever Fuck me Mmm Esto creo que si lo rompo Y lo vuelvo a poner Efectivamente Vale Esto que es Uno, uno Oh my god Espérate Quieto Eh, lo voy a poner así Hola Hostia puta, tío Que te calles Hola Vale A ver Pum Y necesito una bola de nieve Eh, espérate Porque tengo aquí más bolas de nieve Oh my god Que bueno soy, tío Que bueno soy, macho Soy buenísimo Buenísimo a veces, eh Es acojonante, macho Vale Ahora aquí me falta Esto Y me falta Eh Sí Que me falta Espérate Ah Me falta Signalium Vale Signalium era con Eh, esto Vale Ok A ver Cómo está el tema Aquí tengo A ver De estos Vamos a hacernos Necesitamos Dos Con lo cual Necesitamos Veinte de resto Uf Me cago en la leche Jodido Veinte de resto Vale Eh Eh Sí Why not Ok Que lento va esto, tío La Virgen Santísima Espérate un momento Que hago yo aquí esto Porque si no Me voy a dejar la vida Espera Me voy a quitar esto Eh A ver Quiero ¿Qué es lo que quiero? Quiero el Hardener Hard De net Esto Pero no tengo esto Ok Me cago en todo Ah Neva more Tín y tín Quieto A ver Hazme un poco de bronce Compañero del metal Me ha sacado uno más Hola Que poco, tío Vale Esto por aquí Vale Es que quiero dejar esto Terminado, tío Porque así Ya tengo Eh Esto es para No, esto no es Eh Pam, 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 pam Pam, pam, pam Vale Vamos a ponerle aquí Un poquito más de velocidad Macho Porque esto es más lento Que el caballo hermano Caminando hacia atrás ¿Sabes? No es por nada Pasa que esto Con hasta un 150 RF-TIC Con lo cual Esto no tiene suficiente Porque esto es un 80 Eh Fuck Bueno No pasa res Eh Un cubo de agua Cubo, 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 cubo Necesito un buque Un buque Eh Uno Eh, ocho Pues vale Ok A ver No he cogido los cubos No he cogido los cubos Está bien eso ¿Por qué no he cogido los cubos? Que me lo expliquen Me cago en Vale Vale Son los cubos Ya tenemos ahí uno Vale Voy a coger Espera Sí Espera Espera Dormir Bueno Quiero que me salgan monstruos Y tal Ok Vale Bueno Pues lo hemos ido Solvetando ¿No? ¿O qué? A ver Si está todo medido Si está todo medido Está todo medido Vale Vale Esto ya Ya tenemos aquí suficiente bronce Perfecto Hay veces Uy Hay veces que se Que se laguea Que se laguean Los inventarios Tío Y no tengo idea De por qué A ver Que necesito Dos de silver Me cago en Todo lo cagable A ver Si con la guadrinca En esa Guay Pues Aumenta bastante La producción Esperemos No sé La verdad Que lo estoy haciendo Un poco Al tuntún Pero bueno Siendo la última Debería Debería Me hace cuatro Tío Me cago en la puta Que parió Y yo Haciendo Lo Bueno No pasa nada No pasa nada Realmente Pero sí Me tocan un poco Los huevos Ok Uno Y dos Vale Ya tenemos ahí Sin nadie Una muerte Loco Hola Vale A ver ¿Cómo está el tema? ¿Por qué no me la coge? Vale Y ahora espérate Porque ahora necesitamos Enderium Vale Enderium Enderium Vamos a necesitar Enderpearl Que por cierto ¿Por qué tengo solamente Siete Enderpearl? Ah Porque me he crafteado El logro Correcto Vale No he dicho nada Hostia Pues espérate un momento Porque el Enderium El Enderium Blende Este Hola Creo que son Cuatro Cuatro por cada No lo sé seguro Pero juraría que eran Cuatro por cada Esto son dos cincuenta ¿Verdad? Sí Son cuatro Enderpearls Me va a faltar una Tío ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo? Me va a faltar una Loco Bueno No, espérate Porque No, te dan cuatro No, nada No he dicho nada No he dicho nada Espérate un momento Necesito Booker A ver ¿Qué necesito para esto? Lear Y Platinum Pues menos mal que tengo uno Porque si no Lear Tres A ver Desde luego El magma crucible Me lo debería de bajar Aquí abajo Pero En verdad sí En verdad debería de bajármelo O poner arriba un terminal Que también sería una opción Bastante válida Y esto supongo Que también requerirá Meterlo aquí Efectivamente Hola Vamos a hacernos la última Guadalincan Bien Agüita loco 11 por 11 Chaval Pero de momento Guadalincan De momento con esto Tenemos suficiente Ups ¿Cuánto coge esto? 60 buques Loco Esperemos que vaya más rápido Porque si no Me voy a cagar en todo O sea Me voy a cagar en todo 20 veces Sí parece ¿No? Sí Sí parece Que se me estaba Se me estaba Se me acaba de ocurrir Una idea muy loca En la cabeza Y digo No creo No No hay Uuuh Portal ¿La PortalGAN? Chaval ¿En serio? ¿Tenemos PortalGAN? ¿Hola? La PortalGAN Está rotísima Loco Uuuh Pues ni sabía Que estaba el modeste Pues no lo leí Cuando vi la lista What? Me cago en la leche Me acaba de dejar Con el culo roto Vale Pues bien No Sí que se nota Sí que se nota Va más rápido Va más rápido Sí que va más rápido Sí Sí, sí, sí Y tanto Y tanto que va más rápido El problema El problema es este El tener que estar Rellenándola De agua Eso es una mierda Eso es una mierda Y esto Pues supongo que Es ir Ubraleándola No Y esto ¿Cómo coño? Supongo que se la matando Mobs A lo mejor Estamos con la mierda Esta tío Esto es una mierda Esto es una bazofia Vale Pues nada Voy a quedarme aquí Lo que voy a hacer es Aumentar el farm Este Voy a quitar eso de ahí Y Y voy a aumentar el farm Voy a plantar Voy a Voy a mirar A plantar Más de estas Y cuanta más tengamos Con agua de rincan Como tenemos un área Bastante grande De 11 por 11 Pues Haciendo esto Básicamente Tres más Pues tres más Que tenemos Más velocidad De crecimiento Vale Ok A ver Espera un momento Cojo una OE Y así pues Como esto también tiene un área Un área bastante grande Que es de 15 por 15 Ya ves tú Flipas Pues así mejor Y ahora llego así Cojo la guadalincan Que ya está llena Le digo Que me ponga 7 por 7 9 por 9 Toma por saco Y con esto pues Bueno Aquí lo que pasa Que claro Si le doy a una Cuando nazca Pues La cogerá automáticamente Pero bueno Veis Lo que os digo Pero se gasta Se gasta muy rápido Esto Se gasta muy rápido Se gasta muy rápido Claro Supongo que también Que cuanta más área haga Más gastará Digo yo Vale Pues nada chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Ya saben Me gusta Favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós